Queridos amigos de la lección Divina Online, hoy día con esta lección vamos a preparar nuestros corazones para la Eucaristía del domingo 6 de octubre. Para ese momento vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla. Ahora que ya los anotaron, reciban todos ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia Santa María de las Condes en Santiago de Chile, a través de este canal que tiene la parroquia por YouTube. Ahora antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, a la escucha de su palabra, su palabra sagrada. Que penetre en nuestros corazones, ven a Espíritu Divino, abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros labios, nuestros ojos. Para que tu palabra penetre en nuestros corazones, y no solamente para escucharla, sino que para ponerla en práctica. Para poder servir a los demás. Ven, Espíritu Divino, ven, te necesitamos. Todo tu Espíritu, nos abrimos a tu Espíritu, Señor. Tú eres nuestra guía, nuestro consejero en el camino. En compañía de nuestra Madre Santísima, que nunca nos abandona, nuestra Madre Querida, comenzamos nuestro Alexio Divino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora les voy a leer los textos que corresponden a este domingo 6 de octubre. Domingo 27 del Tiempo Ordinario, del Libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo, y dijo, No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Por cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces, el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. De la carta a los hebreos Hermanos, a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, él experimentó la muerte en favor de todo. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos perfeccionará por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos su mismo origen. Por eso, él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino unos a la carne de manera que ya no son dos sino unos a la carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara pero los discípulos lo arrepentieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se le impidan porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor Ahora que ya leímos esta lectura las vamos a releer lentamente muy lentamente para ver lo que se me dice a mí hoy en estas palabras hagamos silencio. ¡Gracias! 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 Ahora que ya hicimos silencio y fuimos viendo lo que el Señor quería para cada uno de nosotros en el día de hoy con su palabra les comparto lo que más me resonó hoy día que el hombre que el hombre no separe lo que Dios ha unido ¿Qué se me dice hoy a mí con tu palabra sagrada? Yo no tengo marido pero sí tengo un esposo que eres tú mi amado Jesús y tú me dices que este noviazgo que hay entre nosotros yo lo puedo romper en todo momento dejando de mirarte y mirando a otros dioses y así cometer adulterio puedo separarme de mi iglesia que es la tuya de tu vicario que hoy es nuestro Papa Francisco y de ti mi amado esposo que me has ido recreando poco a poco con tanto amor para llevarme a la unión plena y yo tirar todo este regalo maravilloso al tarro de la basura por eso hoy te pido con toda humildad me concedas el don del temor de Dios y así no alejarme nunca de ti y poder permanecer en tu amor madre mía santísima bajo tu amparo estoy y Gracias.